Que cada quien agarra este micrófono y habla y se expresa de la manera que entiende. Y otra cosa, Mariachi también dijo que yo soy una hipócrita. Mariachi, yo te entiendo también a ti. ¿Tú sabes por qué te entiendo? Porque tú no das los números, tienes que montarte en el sonido. No entiendo qué tú haces en sin filtro, total. No lo entiendo. Tú lo que tienes que seguir haciendo, lo que tú sabes hacer, lamber. Esa es tu única profesión.